Este vídeo es pura predicción. Prepárate porque te voy a sorprender ahora con un montón de predicciones súper súper buenas y grandes. Este vídeo es histórico. Es impresionante, es impresionante, cuando yo agarro las cartas aquí, cualquiera, y cuando se habla de Donald Trump y agarro cualquier carta de aquí, mira, puedo hacer esto y agarrar una al azar, al azar puedo agarrar una y siempre sale una bonita carta. Siempre, siempre, siempre. Y puedo agarrar otra vez y agarrar y agarrar y tomar otra también y me sale siempre una bonita carta que habla de una conquista, de algo grande. Siempre que habla de eso en los Estados Unidos. Siempre. Y lo vuelvo a agarrar otra vez y tomo otra carta aquí al azar y me sale siempre una carta bonita aquí. ¿Ves? Todas esas cartas hablan de prosperidad porque sale aquí. Siempre. Eso tiene que ver con la próxima elección que está pasando ahora en los Estados Unidos y que, como yo le dije a usted, va a ganar Donald Trump. Sería una cosa absurda que se llegara a ganar Kamala Harris. O sea, sería una cosa, sería una de las predicciones más equivocadas de la historia. Me he equivocado algunas veces también. Me quiere decir que yo sea infalible. Lo que quiero, lo que digo es que yo soy muy acertado en eso. Y para mí, ganar Donald Trump. Ya que va a ganar Donald Trump, entonces aquí viene la pregunta siguiente. ¿Cuál es el destino de América Latina y el destino del mundo en manos de este loco? Y es muy simple y eso es lo que nosotros vamos a ver en este video. Entonces, el título del video sería ¿Cuál es el destino del mundo ahora que Donald Trump va a ganar la selección de Estados Unidos? ¿Cuál será el destino del mundo en política, en minería, en dinero, en bienestar social, en todas las cosas que tienen que ver con nuestras vidas? ¿Qué pasaría? Ahorita nosotros vamos para arriba, para arriba, para arriba, como mi televisor que está ahí para arriba ahorita. Entonces, vamos al video y yo se lo voy a decir a ustedes punto por punto. Presta mucha atención porque este video es pura predicción. Este video es pura predicción para los Estados Unidos y para el mundo. ¡Vamos al video! Trump toma posse. Hoy día, Donald Trump tomó posesión para su segundo mandato tras ganar las elecciones presidenciales de 2024 contra Kamala Harris. En este escenario, podemos esperar que retome muchas de las políticas que implementó durante su primer mandato, con algunas posibles variaciones basadas en las dinámicas políticas y económicas actuales. A continuación, te detallo lo que podríamos esperar de Trump en términos de su impacto en el mundo y en América Latina, basándonos en sus acciones pasadas y su enfoque político. Lo que podemos esperar de Trump para el mundo Retorno a la política de América Primero Con la toma de posesión de Trump para su segundo mandato, es previsible que vuelva a enfatizar la política de América Primero, enfocándose en priorizar los intereses de Estados Unidos en todos los aspectos económicos y militares. Esto incluirá una menor disposición a participar en acuerdos multilaterales o en de hacer que el contribuyente americano pague para que organismos internacionales como la OTAN, la ONU o el Acuerdo Climático de París se robe la plata y vaya para a partidos comunistas del mundo. O sea, Estados Unidos dejaría de financiar guerras y de financiar a enemigos de su propio país. Trump probablemente buscará renegociar o incluso retirarse de tratados que considere desfavorables para Estados Unidos, lo que podría generar nuevas tensiones diplomáticas con Europa y otras regiones del mundo. Intensificación del conflicto comercial con China Es muy probable que Trump intensifique su guerra comercial con China, aumentando los aranceles a los productos chinos y restringiendo su acceso a tecnologías avanzadas. Trump ha sido enfático en la necesidad de limitar la influencia de China en sectores estratégicos y con su regreso este conflicto comercial podría escalar aún más. Asimismo, se espera que continúe presionando a las empresas estadounidenses para que regresen su producción al territorio de Estados Unidos, lo que afectaría directamente a las cadenas de suministro globales y traería más empleos a la población de Estados Unidos. Aislacionismo reforzado Al asumir el mando nuevamente, Trump probablemente mantendrá su postura de evitar intervenciones militares prolongadas en el extranjero, de gastar billones de dólares de los americanos en guerras infructuosas, algo que ya hizo en su primer mandato. Sin embargo, es posible que en conflictos específicos como aquellos relacionados con Irán o Corea del Norte, Trump opte por respuestas más contundentes. Es probable que Trump continúe insistiendo en que los aliados de Estados Unidos, especialmente en Europa, asuman una mayor carga financiera en defensa, lo que podría crear tensiones dentro de la OTAN. Tensiones con la Unión Europea La relación de Trump con los líderes europeos ha sido tensa en el pasado y en este nuevo mandato no parece que eso vaya a cambiar. Es esperable que continúe presionando a países como Alemania y Francia para que aumenten su contribución a la OTAN y negocien nuevos acuerdos comerciales que beneficien más a Estados Unidos. Este enfoque también podría provocar roces con Canadá y otros aliados tradicionales que no compartan la política proteccionista de Trump. Relaciones con gobiernos autoritarios Durante su primer mandato, Trump mostró una inclinación a construir relaciones cercanas con líderes autoritarios como Vladimir Putin en Rusia y Kim Jong-un en Corea del Norte. No sería sorprendente que busque mantener relaciones diplomáticas directas con estos líderes, priorizando la estabilidad y los intereses de Estados Unidos sobre los derechos humanos o las críticas internacionales. Lo que podemos esperar de Trump para América Latina Endurecimiento de las políticas migratorias Con su regreso a la presidencia, es casi seguro que Trump reforzará sus políticas migratorias retomando la necesaria y urgente construcción del muro fronterizo con México y restableciendo programas como Quédate en México que obliga a los solicitantes de asilo a esperar fuera de Estados Unidos mientras se procesa su solicitud. Lo bueno es que habrá un aumento en cupos para visas temporales y de trabajo y un aumento en el número de solicitudes de asilos políticos. Además, podríamos ver un aumento en las deportaciones masivas de inmigrantes indocumentados. Especialmente aquellos provenientes de países del Medio Oriente y de criminales de América Latina como los Maras y el Tren de Aragua que serían perseguidos como animales y muchos preferirían irse del país por cuenta propia. Relaciones conflictivas con gobiernos criminales de izquierda La relación de Trump con los gobiernos de izquierda en América Latina siempre ha sido tensa. Durante este nuevo mandato podríamos esperar un endurecimiento de las sanciones contra países como Venezuela y Cuba que Trump ya había sancionado previamente. Y yo veo que Trump incluso irá más allá de la simple retórica y de simples sanciones. Por allí podemos tener grandes novedades sobre Venezuela, Cuba y Nicaragua. Con nuevos gobiernos de izquierda en la región, como Colombia y Chile, surgirán nuevas tensiones si sus políticas entran en conflicto con los intereses de Estados Unidos. La cosa se va a poner complicada para los izquierdistas en el poder. Sanciones renovadas a Venezuela y Cuba-Venezuela. Y Cuba volverán a estar en el punto de mira de la administración Trump. El régimen de Nicolás Maduro podría enfrentar más sanciones económicas. Y ahora yo veo que incluso acciones militares serán tomadas por Donald Trump, mientras que cualquier avance en las relaciones con Cuba iniciado por Biden será revertido por Trump, restableciendo restricciones de viajes y sanciones comerciales. Alianzas con gobiernos conservadores. Trump ha sido un firme aliado de los gobiernos conservadores en América Latina, como el de Jair Bolsonaro en Brasil, y es probable que fortalezca estas relaciones si surgen más gobiernos de este tipo en la región. Si en los próximos años se produce un cambio en países clave de América Latina hacia el conservadurismo, Trump probablemente apoyará a estos gobiernos, ofreciendo cooperación militar y acuerdos económicos. Y les puedo asegurar que en Brasil y Perú habrá gobiernos de derecha. Y eso fortalecerá aún más la política de Donald Trump de América primero. Estrategias comerciales bilaterales Como lo hizo con el T-MEC, Trump probablemente prefiera acuerdos comerciales bilaterales en lugar de tratados multilaterales. Esto podría significar negociaciones con países como México o la búsqueda de nuevos acuerdos con países de América Latina que beneficien a Estados Unidos. También podría intentar aumentar la influencia estadounidense en sectores estratégicos como los recursos energéticos, minerales y agricultura. Trump retomará su política agresiva contra el narcotráfico en América Latina presionando a gobiernos como los de México y Colombia para que tomen medidas más severas contra los cárteles. Probablemente intensifique las operaciones militares conjuntas con estos países y aumente las sanciones a cualquier nación que no colabore en esta lucha. Y la Presidente de México va a ser una voz disonante en ese aspecto y México podría sufrir acciones militares contra cárteles dentro de sus fronteras como bombardeos o acciones de inteligencia y acciones aéreas o navales. Impacto interno en Estados Unidos Más polarización y retórica inflamada El regreso de Donald Trump significará un aumento en la polarización política dentro de Estados Unidos. Su estilo confrontativo seguirá dividiendo a la sociedad estadounidense, especialmente en temas como la inmigración, los derechos civiles y las políticas económicas. La retórica agresiva de Trump seguirá atrayendo a su base de seguidores mientras aliena a aquellos que se oponen a su visión de América primero. Conflictos judiciales y legislativos Él será muy popular y será muy exitoso en temas económicos y a la izquierda solo les quedará incendiar nuevamente el país, como hicieron en su primer mandato. La prensa lo atacará día, tarde y noche y van a judicializar a Trump una y otra vez buscando por dónde atacarlo. También enfrentará continuos desafíos judiciales por cosas y casos inventados. No faltará quien se victimice y lo enjuicie tanto por su mandato anterior y actual como por su estilo de gobierno polarizante. Es probable que los conflictos con el Congreso y con el Poder Judicial se intensifiquen, especialmente si los demócratas mantienen el control de alguna de las cámaras del Congreso. Desafíos en el manejo de la pandemia o crisis económicas Trump podría enfrentar nuevos desafíos globales, ya sea relacionados con la pandemia o futuras crisis económicas. En su nuevo mandato, su enfoque sería minimizar las regulaciones y estimular la economía a través de recortes de impuestos y políticas de desregulación. Conclusión Con la toma de posesión de Donald Trump para su segundo mandato tras ganar las elecciones contra Kamala Harris, podemos esperar una intensificación de sus políticas de América primero con una postura más proteccionista y unilateral en el escenario global. Para América Latina, esto podría significar una política migratoria más severa, relaciones tensas con gobiernos de izquierda y más sanciones para los dictadores países como Venezuela y Cuba. Y también vendrán sanciones para miembros de la Corte Suprema de Brasil, en especial para Alexandre de Moraes, el dictador en las sombras de Brasil. Además, en Estados Unidos, es probable que aumente la polarización política y se intensifiquen los conflictos con el Poder Judicial y el Congreso. Trump volverá con su visión de un Estados Unidos más fuerte, pero también más aislado del mundo, enfrentando tanto desafíos internos como externos, con el estilo confrontativo que lo ha caracterizado. Podemos esperar cosas buenas como, por ejemplo, el final de la guerra en Ucrania y en Medio Oriente, viviremos una época de paz, tensa paz, pero paz. Lo curioso es que todos los países hacen exactamente eso, privilegiar sus intereses antes que cualquier cosa. Derechos humanos es una retórica que se usa para liberar a bandidos de prisión. Yo pienso que derechos humanos deberían ser para humanos derechos, no para todos. Porque es muy fácil venir y cometer una fechura y decir ¡Ay, nenechos humanos! ¡Ay, nenechos humanos! Y hacen los chinos, cuando declaran una cierta religión como enfermedad mental y los interna en un hospital. Y eso sí, estoy a favor de los chinos. Pero bueno, eso no es aquí. ¿Usted imagina si jamás hubiera hecho lo que hizo no a Israel, sino a China? ¿Qué le hubiera pasado a ellos? ¿Imagina? Pero bueno, esa es la hipocresía del mundo. Entonces, venimos en un mundo ahora con Donald Trump presidente, todo lo que ustedes ven ahí es simplemente él defendiendo Estados Unidos, así como cada presidente debería defender su propio país y no entregar su país a potestas extranjeras. Yo creo que viviremos una época de paz. Yo veo que la guerra con Ucrania se va a terminar. Yo veo que la guerra de Israel contra estos estados, bueno, estos grupos, que no puedo hablar aquí, que son, pero comienza con T y termina en ISTAS, se va a acabar, se va a acabar. Yo veo que estas, esta llegada de gente en la frontera aquí, por millones se va a acabar también. Porque como yo siempre digo, gobernar no es hacer cosas. Tú no necesitas hacer crueldades para gobernar. Usted lo que tiene es que mostrar a tu adversario que tú estás dispuesto a hacer lo que se tiene que hacer. Biden fracasó, porque el mensaje de Biden fue que estamos, el mensaje que él mandó es esto, la frontera está abierta, haga lo que les dé la gana, pelea y se con Rusia invada a Ucrania, haga lo que te dé la gana, jamás ataques, haga lo que te dé la gana. Porque no hay una mano fuerte, un pulso firme. Si tú sabes que en un lago hay cocodrilos, tú no cruzas el lago. Si tú sabes que un barro es peligroso, tú no vas allá por las noches. Es así de simple. Uno sabe qué hacer y hay que atenerse. Por eso es que se necesita un gobierno fuerte. Por eso es que en América Latina los gobiernos débiles y blandén y los únicos que han hecho y llevado a los países de América Latina a la pobreza y al socialismo. Por eso se necesitan gobiernos fuertes. Y Estados Unidos en ese momento lo que necesita, lo que necesita Estados Unidos en ese momento es un gobierno fuerte y lo vamos a tener. Ahora Brasil, mira esto. Hay un dictador en Brasil que se llama Alexandre de Moraes. Este tipo Donald Trump simplemente lo va a hacer quitar el aviso de los Estados Unidos e imponer sanciones. Eso lo va a hacer. O sea, por primera vez Brasil va a verse envuelto en un caso de sanciones en contra de magistrados de la Suprema Corte de Brasil porque son dictadores. Y esas son todas previsiones que se van a cumplir ahora con Donald Trump presidente. ¿Quieres que te haga un video de cómo sería un gobierno hipotético de Camalajarras? Déjame aquí en los comentarios y se lo hago con mucho gusto. Ahora, sugiéreme temas y por favor, te voy a pedir póngame like. No saben que me pongan like. Si les gusta el video, póngame like y comparte el video. Por favor, comente abajo también. Gracias. 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 Gracias.